19 de febrero del año 2000 una super batalla estaba por estallar la rivalidad más salvaje y encarnizada en la historia del boxeo estaba por definirse donde el ganador sería el nuevo césar del boxeo inicia el combate en un intercambio de golpes incesante el mundo está siendo testigo de una de las rivalidades más encarnizadas en la historia del boxeo en los guerreros aztecas de corazón no dan tregua en un combate intenso golpe por golpe sin piedad no 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 Finaliza el combate y su instinto de guerrero mexicano nos deja con deseos de seguir luchando hasta el último respiro Suscríbete, esto es Titanes del Boxeo ¡Gracias! ¡Gracias!